5, 6, 7, 1 Llegaste a mi con tanta sed, sentí que era mi día de suerte Y así volamos, nos perdimos, nos fundimos ciegamente Tú me enseñaste el paraíso, mil cosas nuevas lo distinto Por ti volví a creer, recuperé la fe que había perdido Y se desbordaba la pasión Se fui distinto, fui la fiel, nunca te fui infiel Ya ves, en todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón La reina, la más bella, la perfecta creación Especialista en seducción, inigualable tu pasión La que me se despierta, la que tiene aplauso en el amor Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que no se tiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Te haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Él es un ser, es un cremero Bachata All-Stars Llegaste a mí con tanta sed Sentí que era mi diablo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!